bienvenidos a mi casa esta noche tan especial la noche de acción de gracias aquí tengo un delicioso pernil de cerdo que mi novio preparó desde el día de ayer y me quise conectar con ustedes porque es un día muy especial para nosotros las personas que vivimos en los eeuu independientemente de qué nacionalidad eres aquí aprendemos a que hay un día en la vida donde le damos gracias a que a todo desde hace muchos años este país de gracias por tener a personas amigos comida familia y yo el día de hoy quise prender mi cámara para darles gracias a ustedes por estar allá y compartir conmigo yo les voy a mostrar brevemente cómo es que tengo la mesa porque sé que muchas personas van a querer saber qué es lo que comparte uno y les voy a mostrar un poquitico de la tradición que se hace aquí esto es un pernil de cerdo que mi novio como les conté duró dos días alobándolo y el día de ayer lo cocinó como por unas ocho horas lo voy a cortar lo vamos a cortar y generalmente es pernil de cerdo o como se llama el otro pavo pero en mi caso yo no soy muy amante del pavo entonces yo paso el pavo el pavo lo dejo para el 24 por aquí venga muestre por acá por acá tengo un puré de papas este lo preparé yo con la receta que me dieron esto es muy típico de eeuu también y este puré de papas también hace parte de la cena de acción de gracias por aquí tengo esto a ver si alguien por allá me dice cómo se llama esto miren esto se llama hush poppies y hush poppies son como que es esto es unas masitas unas masitas de maíz que se comen aquí en los eeuu y también es muy tradicional miren ustedes mi mesa y quiero que me estén diciendo allá que les parece mi mesa por allá que están diciendo cuéntame si están diciendo que les gusta mi mesa que feliz día de acción de gracias que está muy linda gracias cuéntenme desde dónde se están conectando si ustedes están aquí en los eeuu cuéntenme se ve delicioso dicen que se ve muy rico yo quiero que ustedes vean que aunque mi casa realmente nosotros somos humildes nosotros tratamos de ponerle todo lo más bonito para dar gracias una cena sencilla no necesitamos no necesitamos lujos mayores no necesitamos grandes cosas lo importante es estar acompañadas de las personas que han nos han ayudado y que han estado al lado de nosotros este año hola cómo están muchos de ustedes están saludando ay que bueno él es hugo él es mi novio y él fue la persona que hizo ese hermoso pernil de cerdo que ahora lo vamos a cortar rica se lo voy a servir a él y vamos a él fue el que hizo esta cena tan maravillosa por aquí tengo por acá miren esto tan lindo a ver si hay alguien me dice qué es esto a ver alguien adivina bendiciones están mandando muchas bendiciones que están muy elegantes que están muy elegantes dicen esto es su hipoteiro es papa dulce en muchos países lo conocen mira que yo en colombia no conocía su hipoteiro en colombia ya llega su hipoteiro la papa dulce no en colombia no llega es una papa que es de color como como naranja y es una papa que la majan o la machacan y es dulce en centroamérica y en estados unidos se conoce yo sé que por lo menos en colombia no yo no sé si las personas que están en suramérica cuénteme si ustedes lo han probado o las personas que están en europa que me ven desde europa si lo han probado entonces esto también lo hizo él él compró la papa la majó que más le pones a esto baby tiene un poco de canela tiene un poquitico de aceite eso es dulce esto es como un postrecito algunas veces le ponemos más melos y se pone en el horno pero pues tenía otros postres y yo no le quise poner más menos esta va a ser la cena allá acá a la de papa y vienen los postres que también son tradicionales este postre es a ver si este es el pumpkin pie o el pie de calabaza miren yo compré uno pequeñito este es súper tradicional en esta época este de acá a ver si alguna de las personas conoce esta nuecesita que está aquí ¿cómo se dice eso? y por acá tengo un postre de calabaza y también un apple pie o un pie de manzana pero este pie de manzana es con caramelo entonces quieren que empecemos a partir la cena y vamos a servir esto están diciendo que si que muy delicioso de toda la comida que felicidades bueno te vas a partir este pernil acá y por allá les cuento que en la cámara tengo un querido amigo mío que llegó de Colombia que nos va a ayudar en estos días va a estar pasando vacaciones entonces voy a tener camarógrafo allá el señor camarógrafo buen provecho maria elena salud es para todos un abrazo no hay en la espalda de la cámara almendra se dice en Colombia ah bueno si también hay almendras miren 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 ustedes como suena esto se escucha vamos a cortarlo porque vamos a servir un plato de cena y mis amores yo quería compartirles esto me encantaría poder compartir con ustedes pero como sabemos que hoy en día todo es digital entonces pues quise mostrarles y quise darles unas palabras a ustedes de amor de agradecimiento uy esto está miren 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 eso miren eso miren por acá mira 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 este es pernil de cerdo wow vamos a voy a tratar de cortarlo aquí ahorita lo ponemos bien porque quiero que ustedes miren aquí el pernil de cerdo como se ve rico felicidades María Elena gracias provoca demasiado mira mira este es un chicharroncito ahí ¿puedo probar? claro vamos a ver wow bendiciones María Elena saludos desde Perú María Elena te están mandando muchos saludos gracias muchas copitas de brindis vamos a brindar vamos a brindar les cuento que ya vamos a servir les quiero cortar aquí porque me van a cortar los 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 ay miren quién está por acá miren 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 hola mi amor estos también por ellos también hay que dar gracias este es mi muñeco este es Paco y mi canela les voy a mostrar a mi amiga te voy a decir a mi hija venga mi amor estas son mis otras dos compañías aquí en la casa venga mamá mira ella también es canela ya muchos de ustedes la conocen y yo también lo doy gracias a la vida porque me puedo poner en el camino estos dos seres maravillosos yo quiero decirles a ustedes que no tengo palabras no tengo acciones para decirles para demostrarles el gran amor que siento la gran gratitud que siento porque cada uno de ustedes que está allá se conecta para darme su tiempo porque saca un minuto de su día para poder ver mi contenido que yo lo hago con mucho amor yo trato de traer el mejor contenido para ustedes para que se diviertan para poderles enseñar cosas les traigo recetas les traigo cositas de mi vida real les traigo muchas experiencias enséñanos este ¿cuál? ¿cuál quiere? ese, ese ese, ese que experiencias que sé que muchas personas quisieran compartir y de pronto no tienen la posibilidad ok, este es el de Pica vamos a partirlo por aquí ay no, yo me muero por esto bendiciones desde Colombia desde Perú desde México escribanme ahí desde, desde en Estados Unidos que estás muy guapa dice gracias miren de hecho creo que hoy es el último día de otoño ¿cuándo es el último día de otoño? ¿el 23? desde República Dominicana el 19 de diciembre ah empieza hasta el 29 de diciembre miren esto acá miren ponen la cámara aquí ¿cómo se ve esto? rico wow se ve delicioso este Pica pero yo tengo que comer de todo un poquitito de hecho les cuento que hasta ahora voy a romper mi ayuno pero voy a romper Dios mío llenas de dulces pero ¿saben qué? como dicen por ahí una vez al año no hace daño no hace daño sí señor cuéntame ¿qué está diciendo la gente? bueno la gente dice que buen provecho que gracias que gracias que muy buenas tardes y que celebren mucho mis amores nuez pecana en México se dice ese no es pecana nuez pecana se dice la este miren este es el pie de calabaza o el pumpkin pie en inglés y vamos a partir desde Ibagué wow desde Puebla desde El Salvador ¿quieren que apartamos este también de manzana? sí vamos a partirlo vamos a partirlo por ayer el Kikayahú está sirviéndonos la cena vamos a ponerle aquí miren este de manzana tengan buen provecho dice gracias Lizy pero lo más importante les quiero decir a ustedes que aparte de la cena que ahorita antes de sentarnos a cenar vamos a hacer una oración con mi amigo y con mi pareja lo más importante de esto es darle gracias a Dios porque independientemente de que este año sea un año tan difícil para muchas personas todavía estamos aquí todavía podemos disfrutar con nuestras familias hay personas que sé que han perdido sus trabajos han perdido familiares pero hay que pedirle a Dios que nos siga dando mucha fortaleza hay que seguir luchando por las cosas que vienen y hay que dar gracias por cualquier cosa mire siempre piense que por más mal que usted esté hay una persona que está mucho más mal que usted o sea que uno siempre está bien estamos bien mis amores pues esto ha sido todo lo que les quería mostrar quiero que vean este adorno que este adorno aquí fueron las manos de todos en esta casa las manos de mi novia en la cena yo ayudé en una parte de la cena este arreglo tan lindo lo hizo mi amigo que viene de Colombia miren como nos arregló el comedor tan hermoso y de eso se trata de compartir de todos de poder hacer en familia disfrutar buenos momentos y dar gracias a Dios a la vida por estar con ustedes por contar con ustedes y porque los quiero con todo mi corazón les deseo a todos en cualquier parte del mundo que me estén viendo mucha salud feliz día de acción de gracias independientemente que ustedes no lo celebren feliz día de bendiciones para ustedes y sus familias los quiero mucho y nos vemos pronto gracias por acompañarnos adiós adiós